Música Tras el nombramiento de la youtuber L.L. Pons como conductora del programa La Voz México se generaron ciertos escándalos en relación con la artista, y algunas estrellas, parecieron no estar de acuerdo con que ella sea la presentadora de la emisión musical. Asimismo, el portal Tupnotas dio a conocer que Sandra Echeverría piensa que personalidades como L.L. Pons deben pasar por distintas pruebas para dirigir propuestas exitosas. Un rumor que hasta el momento no ha sido confirmado por la actriz.De igual forma, se declaró que la actriz no está completamente de acuerdo con la elección que se tomó en la empresa Televisa para que la youtuber se convirtiera en la presentadora de la nueva temporada. Así habló Sandra Echeverría sobre L.L. Pons. Yo no conozco a la youtuber que será la presentadora, sé que tiene muchos seguidores y creo que por eso eligieron a L.L. Pons, pero sí pienso que es importante, que no solamente exponer, deben hacer pruebas para ver si verdaderamente están capacitadas, para que al final no veas que la apuesta es un error, ojalá que Televisa haya hecho eso. Incluso, Sandra Echeverría afirmó que las compañías de hoy se centran más en la cantidad de fans que en el talento o la trayectoria. La actriz rompió el silencio sobre la situación. Es triste, pero es real, eso pasa en la industria, y continuará ocurriendo. En Estados Unidos, las Kardashian ya son estrellas que ves en todos lados, y son personajes que las redes crearon. También vemos a modelos que por escándalos en Internet se vuelven protagonistas de películas. ¡Gracias!